¡Este pesca extrema! ¡Ven otro! ¡Ven otro! Miren, miren la verdadera pesca extrema, la verdadera donde la agua revienta Aquí es donde pesca la gente de Pisco Miren, miren Miren esa ola, miren la ola Miren donde pescamos Aquí es Como se dice, donde las papas queman Aquí realmente es Donde uno se sacrifica para pescar Donde se busca la pesca Aquí Aquí La verdadera, la verdadera pesca extrema Miren 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 Se busca un pueblo, una chita de los tamboros Acá Está bien, oye Está bien, oye Está bien, oye Está bien, oye Ya, 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 ya Vamos pescando acá En una zona, pero peligrosa Este es el peque extremo ¡Oye, oye, oye! ¡No! ¡Maldición! ¡Maldición! Era broma, aquí está No se cayó Imbécil, te crees muy gracioso ¡Maldición! 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 ¡Maldición!